la prueba de espectral que buena intro y ese murciégalo que está ahí arriba la prueba de espectral acaba con toda la clase de espectro y bla 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 vamos a ver un nuevo tipo de evento un nuevo modo de juego también la primera vez que lo hago simplemente lo vamos a mostrar vamos a pasar por encimita al igual como he mostrado el video anterior me encantan las animaciones me encantan los dibujitos y todo lo que aparece aquí está realmente recheto según el nivel del mono cuando tú lo vas matando va agarrando diferente poder y tienes que ir pasando todos esos niveles para poder derrotarlo y pasar al siguiente prueba de espectro así que vamos a ir probando que tal nos va y nuevamente haciendo prueba gente y por qué tú no sacas nada con meterte buffos adicionales para tener pasivas extra en este tipo de juegos porque necesitas ver realmente lo que te rinde la cuenta lo que los personajes en este caso los héroes pueden desarrollar ya hablemos de los héroes SSR vs SSR vale así vamos a ir primero por ese murciégalo de la prueba espectral y lo vamos a darle un par de chingados vamos a fumigar a este bicho y vamos a lanzar los héroes que tenemos acá dice que mirad aceleraciones recompensa ya no es una tremenda recompensa pero bueno algo es algo seguramente cuando empecemos a avanzar en esto nos van a dar recompensa mucho más como lo podemos decir más chocosas más golosas bueno ok eh un segundo que tengo acá un apuntito porque tengo que anotar en una hojita todo lo que tengo que decir si no se me olvidan todas las cosas ya que todo esto lo grabé hace muchos días y ni me a perder el material porque es la primera vez que lo hago ok lanzamos el primer hit como digo yo el primer ataque y lo ganamos sin ningún problema sin ningún problema vamos a ver acá si tenemos tropas caídas tenemos solamente una unidad ya pero son de estos tipos redibiluchos ok 756 tenía 956 unidades ya vamos bien tengo una escasez de unidades hace mucho tiempo en el juego desde que me agarré con unos de Marvel desde ahí no me pude reponer y de ahí me he puesto a hacer un monstruo un montón de otras cosas en el juego haciendo pruebas es una manía mía de hacer pruebas y pruebas y pruebas pero ya me llenaré de tropas de un día para otro me va a dar nomás y San Visa, San Master y pum llenamos la base todo sea por quedar bien cheto y ayudar a nuestra comunidad vamos a lanzar ahí el segundo hit vamos a ver qué onda a ver cómo funciona esto a ver si realmente nos estampamos no nos estampamos logramos obtener la segunda victoria ya ahí va Ciramuza buen amigo re cheto re inteligente para jugar este este Ciramuza tiene buen equipo ven si tú tratas de presionar sobre los otros espectrales de estos demonios que están en otra dimensión que vienen a por ti en Wanderth Kastro no podrás activarlos hasta no derrotar el primer Murciágalo sí yo sé que es Murciélago pero me suena mejor como Murciágalo entonces vamos a lanzar ahí otro ataque vamos por el uy tercer hit derrotado totalmente este fue hace muchos días atrás gente muchos días vamos a ir ya tenemos logrado vamos ganando esos minutitos vamos a ir por el cuarto vamos que se puede vamos que se puede lanzando los héroes nomás que tenía los SR cuando tenía unos héroes mejorcito pero hay que probar después que y después yo todo esto dígito lo traspaso una línea Excel y voy haciendo comparaciones voy anotando llega un momento en que el juego realmente agarra un rumbo mucho más mucho más serio ya y hay gente que cuenta contigo entonces obviamente tienes que hacer un aporte y sobre todo si vas a transmitir y vas a mostrar el conocimiento que el Murciélago el Murciélago lo derrotó hay una diferencia tremenda de poder tremenda perdón si estás con audífono todavía tengo algo de tos como les dije me vengo reponiendo yo muchos días en cama ya estuve bastante bastante complicado de salud casi me lleva el de cola flecha y cuerno pero no me quisieron ni abajo ni arriba me dijeron te vas a quedar acá porque tienes que seguir siendo stripper digo streamer tienes que sacar adelante este juego y crear una tremenda comunidad y ser los más chetos del mundo y sortear todos los días un iPhone Pro ah no me fui para otro lado en fin vamos avanzando con el primer personaje lo tienes que ir derrotando 1, 2, 3, 4 hasta llegar hasta la quinta etapa para tratar de avanzar ya pero yo me estampé la quinta etapa no sé si con el primer golpe que le di le bajé algo algo de vida en el sentido de que lo que ya le maté me lo va a arrastrar si ataco de nuevo así que vamos a hacer otro ataque para tener en consideración esos puntos y poder devaluarlo no me volví a estampar ya pensando que las tropas que le maté en el primer ataque me las iba a arrastrar ya de manera que el segundo tuviera mayor efecto que es lo que uno que es lo que uno espera que es lo que uno espera en este tipo de en este tipo de evento ya pero no tuvo efecto alguno el el golpe que le quise dar ya así que vamos a ver por acá el reporte 4 no 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 hay una gran diferencia tremenda vamos a ver acá la repetición de esto no tengo que meter un tanque claramente que aguante más ahí está aguantando claramente hay que meter otro tanque y meter de atrás ya sea dos arqueos o dos lanceros dos arqueos o dos lanceros para que nuestro tanque tenga mayor aguante y le vayan reduciendo el daño de las tropas que le están pegando que se están acercando al tanque municipal mmm son son dentro de las deducciones que uno deduce cuando está deduciendo lo que estoy aquí deduciando a veces hablo estupideces tengan en cuenta que estuve con fiebre y quedé con secuelas quedé con secuelas decidí ser youtuber y bueno que le vamos a hacer ok vamos a para meter acá otros personajes vamos a probar con esto a ver que tal tienen menos capacidad de tropa pero tienen un plus una pasiva adicional en el efecto batallón así que esperemos que con eso logremos hacer algo más poder recomendado 2.189.000 eso es mucho poder para ese momento un frente será para muchísimo poder pero ahora lo paso con no sé 30.000 unidades al nivel que está en mi cuenta yo creo que sin ningún problema pero en fin a ver este que iba avanzando mira justo habíamos hablado de si era musa no sé si en este video en el otro ya 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 me confundí porque me pongo a grabar todo junto uno tras otro ahora que me siento un poquito mejor si me hecha el chamador me haga efecto vamos a ponerle bueno a esto estamos probando con estas unidades cierto a ver que tal aquí todavía no la subía lo suficiente si se darán cuenta está en un nivel ahí promedio ya vamos a ver si realmente hay un efecto diferente ya y oh perro perro que me ha quedado marcado en el iris el murciélgalo voy a llegar a soñar con ese pajarito y vamos a ver acá el reporte eh no está muy débil todavía ese tanque a ese nivel que está el uso aguanto más increíble 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 si se dan cuenta las facciones que están chocando son las mismas mira caballero con caballero lancero con lancero alquero con alquero son son los mismos no es que se nerfeen uno a otro ya porque normalmente cuando hay como diferentes ramas por decir así tienen su presión y claramente aquí no están aplicando efectos de su presión en el PVE en estos encuentros así que eso es un plus muy bueno es netamente subir poder y tratar de avanzar eso ya es una ventaja tremenda en comparación a otros juegos por lo menos por lo que podemos apreciar acá no sé si tú me entiendes a ustedes me entienden lo que les estoy tratando de explicar acá dice enviar héroes vamos a ver si otra combinación me podría servir dentro de lo que tenemos acá ay no lo sé gente no lo sé este murciélago está difícil pero yo sé que nosotros podemos ahora si tuviera una onda le aforraría que piedrazo y le apuesto que ni héroe ni que ocho cuarto un buen piedrazo un buen hondazo nomás y se va al murciélago de una a la sartén nomás con un alto aceitito nomás con total a fuego rápido se levantan las bacterias un buen sanguchito y para dentro no si salvaje caníbal caníbaloide caníbaloide ya gente ya me estoy poniendo a hablar de estupidez ok no probé diferentes ataques con diferentes héroes ya ah mira después de probarlos cuanto llevo llevo cuatro ataques fallidos me da la opción de solicitar ayuda así como help me help me please es un murciélago me está sacando el asuchación ay si ya me sorprendo conmigo mismo a ver a ver a ver nada que hacer a ver aquí no estoy creo que ya habíamos visto eso esto es muy gracioso es realmente gracioso ya en que estaba ok vamos a solicitar ayuda estaba también esa opción para ver si logramos tener ahí un un buffo adicional ya vamos a ver que pasa vamos a ver que pasa ah pero ya pasó de nivel ahora ya no le estoy pegando al al bicho este ah ya 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 se supone que alguien ahí toma el botón el que dice ayuda y esa persona que marca al decir ayuda crea el batallón tú te incorporas al batallón de esa persona y es así y es así como puedes ir y golpear ya el el objetivo en el cual tú estabas trabado es así es así ya ya fue derrotado el número quinto ahí seguramente si la musa fue ahí está ya entendí como les digo es la primera vez la primera vez que yo hago acá este evento que en el segundo vídeo que les trae y que tercero cuarto y quinto y qué sé cuántos más van a cada vez ir siendo más limpios más técnicos más mejor explicados y como les digo tratar de de ir rankeando lo posible cuando ya tenga mejor entendimiento en el juego lo vamos a rankear un poquito y le vamos a meter de pasta duro ahí para que saquemos buenos buenos porcentajes en todo y ahí tenemos las recompensas y todo lo demás más que nada ese es el evento no voy a alargar mal el vídeo divertido me gusta el juego me gusta mucho las dinámicas realmente es un mapa muy dinámico o sea tú te conectas y te sumerges y te sumerges dentro y eso es lo que me gusta ¿ya? recuerde por favor en la descripción de cada vídeo de OneTrendCastle ¿vale? pincha en la descripción y vas a encontrar un link que te va a llevar a un grupo de comunidad abierta de whatsapp que tenemos donde está la gente va entrando de todos los servidores de todas las comunidades de todas las alianzas para que compartamos información y aprendamos a crecer mejor ¿vale? y también está en mis redes sociales para que me vayas apoyando está mi discord mi insta y vamos también compartiendo eventos porque próximamente estaremos sacando eventos pases, tarjetas mensuales semanales y un montón de otras cosas pero todo depende de la actividad que vayamos teniendo en el canal muchas gracias por haber estado presente por haber apoyado y como yo digo siempre nos veremos en un nuevo y emocionante vídeo deja tu like y suscríbete acá en Zoide soy de Gamer y suscríbete